Es la quinta válida para el 5 y 6 Nacional, mañana Trac TV desde el Hipódromo Nacional de Valencia. Salen los participantes de esta quinta válida. Allá vienen a recorrer los primeros metros. Mister Alejandro está quedando bastante lejos en el último puesto. Viene el Cairo por fuera a tomar el primer lugar el Cairo. En el segundo se viene incorporando Manuel Ote. En el tercero por dentro anda Alfa Centauro. En el cuarto anda Raimon. En el quinto lugar viene buscando ubicación por el centro. Vemos al caballo Guijarro. Otro que trata de abrirse paso por el centro es el caballo El Gran Carlos. Hay pelea por el primer lugar cuando ligeramente Alfa Centauro está dominando la carrera en 23-4. La marca para los primeros 400 metros. Manuel Ote no da tregua. Sigue insistiendo el Cairo por fuera Raimon. Los cuatro animales ahora apenas hay un cuerpo del primer al cuarto cuando está dominando la quinta válida para el 5-6. El caballo Manuel Ote insiste por dentro. Alfa Centauro, Raimon en el tercero. El Cairo corre en el cuarto. Guijarro se mueve bien por la parte interna. En 49-3. La marca para 800 cuando están entrando en la recta final de Track TV. La emoción de ganar. Manuel Ote está dominando la carrera. Alfa Centauro y Guijarro. Se abre paso por el centro en contra del puntaro Manuel Ote. Manuel Ote está dominando la carrera. Desplegó con un cuerpo en el primer lugar. Guijarro viene a buscarlo por fuera contra el caballo Manuel Ote. Manuel Ote adelante. Guijarro en el segundo. Alfa Centauro en el tercero. Adelante Manuel Ote. Asegurando la victoria. En la quinta válida para el 5-6. Adelante Manuel Ote. Ganó Manuel Ote. En el segundo lugar Guijarro. Tercero Raimond. Cuarto Alfa Centauro. Quinto para Mr. Alejandro. Luego Baden con el gran Carlos. Entre los últimos lugares el Cairo. Último perón.